Es el momento de comenzar a escuchar nuestra charla de esta mañana, invitarlo a que se comunique con nosotros porque es importante concluir bien el año pagando nuestras deudas, poniéndonos al corriente y prever el 2018. Está con nosotros el director comercial del CIAPA, Miguel Ángel Gutiérrez, que nos da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en Revista Jalisco. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por la oportunidad de comentar los adeudos con el CIAPA. Es que es bien importante, ya se termina el 2017 y podemos ponernos al corriente. Sí, estamos a punto ya de terminar prácticamente el año 2017. Ahorita tenemos un descuento del 75% que está vigente hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues, venimos a hacer un acorde a la invitación para toda la gente que tiene adeudo con el CIAPA que prácticamente estamos hablando como de cerca del 20% de las cuentas que hasta este momento no han cubierto la totalidad de sus adeudos. Pues hacerles una cordial invitación de que aprovechen este descuento, que pues en estas fechas tengamos un poquito más de dinero y que con eso podamos poder liquidar nuestros adeudos. ¿Es el adeudo, recargos y de los recargos es el descuento solamente? El descuento es el 75% solamente en los recargos. En el principal, que son las cuotas por agua, alcantarillado y saneamiento, eso no. Pero sí, también hay algunos descuentos que hacemos por conceptos de reconexiones, cuando se tienen dos o más reconexiones aplicadas en la cuenta y también en algunos gastos de ejecución. Siempre hay preguntas por parte de adultos mayores, personas con discapacidad. ¿Hay un descuento extra para ellos? Bueno, en el caso de la gente de tercera edad, gente con alguna discapacidad, pensionados, tienen una tarifa diferenciada. Nosotros estamos ya en etapa de poder renovar esa tarifa para el año 2018. Desde agosto prácticamente desde este año, abrimos la oportunidad de que la gente pueda renovar su beneficencia para el siguiente año. Entonces, sí lleva una tarifa diferenciada, que prácticamente es casi un 50% con respecto a la tarifa doméstica normal. ¿Aún si tiene un adeudo? O sea, si es también ese descuento. El requisito para tener acceso a esta beneficencia es estar libre de adeudos. Tenemos que estar al corriente para tener acceso a este tipo de tarifa. ¿Cómo vamos a solicitar este beneficio? A lo mejor es la primera vez que entramos a estos servicios de las personas de la tercera edad. ¿Cómo lo hacemos? Bien, cuando es primera vez, necesitamos que acrediten la condición de beneficencia, que en este caso puede ser con su credencial de línea del IFE, con la credencial de línea PAN y también un comprobante de domicilio. Bueno, esos documentos serán necesarios por primera vez para renovar una beneficencia de este tipo, de gente de tercera edad. ¿En dónde hay que ir? Las oficinas funcionan nosotros de 8 a 4 de la tarde. Centros operativos, R. Michelle y González Gallo, Prisiliano Sánchez, El Sao, Sábila Camacho, Cualquier oficina le pueden recibir los documentos para acreditar esa condición de beneficencia. ¿Es inmediata? Sí, es inmediata. O sea, el momento que yo llego, entrego en ventanilla, las personas que nos ven y nos escuchan, inmediatamente le dicen sí, si califica. ¿Pudiera no calificar por alguna situación? En el caso solo de que no coincidiera su comprobante de domicilio con el recibo del CIAPA. En ese caso no, tendrá que sí tener la condición de que esté habitando el predio para que tenga acceso a esa beneficencia. A ver, aquí el asunto es, ¿se necesita que el comprobante de domicilio, mi identificación y el recibo del agua? Sí, línea UIFE y el recibo del agua. ¿Es tener el mismo nombre? Sí, y el recibo del agua, el corriente en el pago. ¿Es que muchas veces hay renta? Bueno, en el caso de que tenga condición también de renta, podrá acreditarlo también con un contrato de arrendamiento. Eso también es posible y con eso también se puede acreditar la beneficencia. ¿Y habrá personas que tengan dos viviendas? ¿Se puede tramitar las viviendas que se tengan? ¿Solamente es de una? Cuando está condicionado a que sea solamente un beneficio por vivienda y por persona. Cuando una persona tenga dos o más propiedades, tendrá que decidir en cuál lleva la beneficencia. En el tema de los adeudos, a lo mejor es poquito y vamos a pagar y ya queda saldada esa deuda. Pero a lo mejor el adeudo es muy grande y hay que hacerlo de una manera de poco a poquito. ¿Se puede? Sí, también se puede. Tenemos la forma de que la gente pueda hacer convenios. En el caso de casa habitación pueden ser convenios una vez que apliquemos el descuento en los recargos. Ya una vez tendremos el saldo a conveniar, en este caso, se podrá hacer un convenio con el 30% como pago inicial y la diferencia puede ser pagada hasta 12 meses en el caso de casa habitación. En el caso de comercios e industrias también se puede hacer la facilidad de poder otorgar el convenio con el 30% como pago inicial y la diferencia hasta 6 meses. ¿Esos 12 meses cómo garantizan que se está pagando, que se va a pagar cada 12 meses? ¿Tiene que haber una tarjeta de débito, una tarjeta de nómina, una tarjeta de crédito? ¿Qué tiene que haber para que se le dé estos 12 meses? En el caso de nosotros, en convenio no. No, simplemente voy a poner un ejemplo. Si se deben 5 mil pesos y se convenia con el 30%, serían 5 por 3, 18, un pago inicial de 1,800 pesos. La diferencia que serían 3,200 pesos, se pudieran pagar hasta 12 meses. Entonces, los 3,200 pesos lo dividiéramos entre 12 meses y en forma mensual, en el recibo del CIAPA, va a estar llegando la letra del convenio más el consumo del mes. Vamos a estar llevando nosotros el domicilio, digo, el recibo del domicilio y de esa forma va a estar pagando la persona. ¿Hasta qué monto es que se tenga un convenio? No. Cuando usted ahorita dice 5 mil pesos, para lo mejor yo digo, pues debo 2 mil, pero yo también necesito un convenio. ¿Se puede menos deuda? Hay personas que tienen deudas hasta de mil pesos, un poquito menos, se puede hacer un convenio o haya deudas que pueden llegar hasta 200 mil pesos, por decir algún ejemplo, y se puede también hacer un convenio. Nos adaptamos de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿En estos adeudos tienen ustedes algún, ahorita, proceso legal de gente que no reconozca su consumo, que haya una queja, que ellos estén en stand-by o que no estén pagando precisamente por alguna irregularidad o mal cobro? Bien, siempre existirá, digamos, un tipo de aclaración que se tenga que hacer en el caso de que haya alguna inconformidad con respecto al adeudo. Se hará la aclaración pertinente que corresponda. Si por alguna circunstancia, ya después de hacer esa aclaración, esa revisión, y se llega al acuerdo de que sí es el adeudo que le corresponde, bueno, nosotros también ya en este momento, a partir de este año, en marzo, entró a trabajar una unidad de fiscalización. Entonces, esa unidad de fiscalización ya seguirá un proceso legal con respecto al adeudo de forma jurídica en la cuenta. ¿Cómo es la actuación de ustedes desde el momento en que no se realiza un pago? ¿Qué es lo que procede? ¿Y cómo va caminando la situación? ¿Se les hacen notificaciones a la vivienda y respecto al servicio del agua? ¿Se corta el agua al servicio? El primer paso que nosotros seguimos cuando la cuenta deja a partir de dos o más meses vencidos, es el primer, digamos, contacto que tengamos con la gente que debe. Hacemos una notificación, entregamos junto con el recibo, con nuestro personal, un aviso de notificación de que la cuenta ya está, digamos, atrasada en su pago. Posteriormente, viene una notificación para una posible reducción del servicio en el caso de casa habitación o también una suspensión del servicio para el caso de comercios e industrias. Sería el segundo paso. El tercer paso sería ya hacer efectivo esa reducción o bien el corte del servicio cuando sean predios comerciales o industriales. Y ya como un cuarto paso entraría la unidad de fiscalización. porque si hay empresas grandes o grandes consumidores que recordemos, ¿no? En esta cartera vencida son aquellos con los que ustedes ha costado un poquito de trabajo llegar a cobrar. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los municipios? Desde hace ya algunos años se han tratado de regular para que cada una de las presidencias municipales y sus dependencias paguen también el agua. ¿Están al corriente? Bien, en el caso de las industrias nosotros tenemos 3.400 predios registrados en nuestro padrón de usuarios como industrias. Prácticamente el 95% está del corriente del pago. Es poco lo que tenemos en cartera vencida en el caso de industrias. Ahí para nosotros es más fácil porque en esos casos nosotros podemos llegar hasta la suspensión total del servicio tanto de agua o de alcantarillado. Nuestro resolutivo de tarifa sí nos lo permite. En el caso de casa de habitación no, lo más que podemos hacer es una reducción del servicio. En el caso de los predios de gobierno podemos mencionar que por ejemplo todo lo que es la parte de gobierno del estado la parte de educación nos pagan pues prácticamente de forma anticipada nos pagan el estimado anual. Estamos en etapa también de regularizar toda la parte de adeudos con gobierno del estado. En el caso de los municipios también tenemos mucho contacto con los ayuntamientos cada año les mandamos de forma anticipada cuánto va a ser el pago del estimado anual. Hemos llegado a hacer algunos convenios también. ¿Qué porcentaje paga anticipado de entidades de gobierno? paga el 35%. ¿Y los demás están al corriente? Sí, la mayoría se encuentra al corriente de pago. ¿Cuál es el rezago que tienen? Hablando de porcentaje. En el caso son entre el 20 y el 21% es lo que tenemos en rezago. Ya tenemos dudas del auditorio las vamos a leer después de la pausa usted también comuníquese 3030 50307 vamos a la pausa regresamos. Bueno, platicando precisamente con estos adeudos que se tienen con el CIAPA hay algunos municipios que tienen que ponerse al corriente también con el sistema y otras instituciones. ¿Cómo van precisamente? Me estaba comentando que hay convenios cuando hay convenios es porque hay algún adeudo. ¿Es importante los adeudos de estos municipios? Sí, comentaría que en el caso del CIAPA administramos cuatro municipios que es el de San Pedro Tlaquepaque Guadalajara Zapopan y Tóngalá. En el caso del municipio de Zapopan estamos al corriente en pagos ellos prácticamente están pagando el estimado anual incluso cuando se incorpora un nuevo predio con el CIAPA pues hay el contacto con la gente para que ese predio se regularice en deuda en el caso de Guadalajara pues hemos llegado a hacer convenios como reconocimiento de obra el municipio normalmente trae programas de pavimentación en esos programas de pavimentación se hacen los cambios de la tubería de agua potable alcantarillado se instalan tomas y descargas y eso se toma cuenta de los consumos que los predios municipales tienen lo mismo lo hacemos con los municipios de Tóngalá y de San Pedro Tlaquepaque de esa forma nosotros hemos ido regularizando la parte de los adeudos de los predios municipales y preguntaba Mayra Carrillo con la Universidad de Guadalajara también en el caso de la Universidad de Guadalajara también tenemos un convenio que es muy similar a lo que hemos hecho nosotros con los municipios vamos dándole salida a las preguntas del auditorio Celia Ruiz las personas encargadas de tomar la lectura siempre lo hacen después del corte y me cobran más caro ¿qué hago? nunca logro solucionar nada en el caso nosotros hemos tenido digamos algunos reportes con la gente de toma de lecturas nosotros estamos en etapa de poder incorporar más gente en el proceso de toma de lecturas y con eso nosotros esperaremos que la lectura se tome en tiempo y forma y de esa manera se haga llegar el recibo en tiempo si no se hace ¿cómo se garantiza que el cobro sea el adecuado? bien nosotros estaremos traemos una plantilla también de personal de supervisión que está atrás de la gente de toma de lecturas entonces vamos a incorporar dos agentes más en el proceso porque se nos ha incrementado el número de cuentas y con eso será suficiente para que alcance la totalidad de las cuentas nosotros somos un organismo que administra un millón ciento ochenta mil cuentas visitamos todas esas cuentas de forma mensual y entonces pues estaremos nosotros garantizando que el servicio de toma de lecturas sea de forma precisa y que les lleguen los recibos de forma continua hay medidores de muchos años ¿se tienen que renovar? sí eso es un trabajo que también tendremos que hacer nosotros tenemos cerca de ochocientos mil medidores instalados de los cuales si ya cerca de quinientos cincuenta mil tienen más de cinco años de haberse instalado que ya cumplieron su vida útil tenemos una una cierta submedición en eso y nosotros tendremos que entrar a un proceso de renovación de todo el equipo de medición nosotros estamos en etapa de elaborar especificaciones para presentar a un comité de adquisiciones integrado allí en el CIAPA que nos permita darle salida a la compra de medidores y que luego podamos también poder hacer la instalación traemos proyectos para en un plazo de prácticamente dos años concretar casi la totalidad de instalación de medidores en precios de cuota fija que en precios de cuota fija tengamos 140 mil todavía entonces en prácticamente un proceso de dos años tendremos que terminar y que tener prácticamente una cobertura casi total de servicio medido y también con la certeza de que los medidores están marcando con precisión hay quejas también en redes sociales Laura Gutiérrez comenta que aparte de duplicarle de un mes a otro el cobro les agregan el recibo cobros por cuotas de alcantarillado cuando por su casa no han hecho nada de eso y agregan algo así como cooperación por obras de planta de saneamiento bien aclarando un poquito aquí los cargos que nosotros hacemos de repente las personas nos perciben como que nada más somos responsables de suministrar el servicio del agua potable y no es el caso nosotros prácticamente damos tres servicios que es suministrar agua potable pero también esa agua potable tiene que ser desalojada a través de un sistema de alcantarillado entonces también cobramos un servicio de alcantarillado y luego esa agua residual tiene que ser trasladada a plantas de tratamiento nosotros a partir del año 2012 tenemos que hacer pagos a la CEA por el tratamiento de las aguas residuales este año nosotros pagamos 515 millones de pesos por las plantas de tratamiento del ahogado y de agua prieta en total se llevan cerca de 8 8.5 metros cúbicos por segundo y de repente eso nuestros usuarios no lo saben la gente no lo sabe entonces si en el recibo se especifica los conceptos de agua potable de alcantarillado y también el tratamiento de las aguas residuales entonces tendríamos que platicarlo entonces con la comisión estatal del agua el por qué se nos está cobrando algo de lo cual ellos tienen presupuesto federal también no en el caso hay una concesión por 20 años en donde esa concesión es el tratamiento a recibir todas las aguas residuales que se generan en la ciudad o en la zona metropolitana en total se generan cerca de 10 10.5 metros cúbicos por segundo que nosotros tenemos ya la responsabilidad de tratar todas esas aguas y de de vertir un agua de calidad a partir del año 2012 nosotros empezamos a hacer ya pagos a la comisión estatal del agua y entonces esa parte nosotros también la tenemos que digamos expresar en el recibo del agua bien otra duda Alicia Salazar soy persona de la tercera edad y debo 18 mil pesos de agua la mayoría de recargos a donde me dirijo para el descuento le invitamos que acude a alguna de nuestras oficinas de 8 a 4 de la tarde se le plantee primero su descuento en recargos que como lo comentas y son muy importantes llevará un descuento también grande y que eso le permita luego ya poder hacer un convenio también hay la facilidad de poder pagar ahorita también con tarjetas bancarias tenemos la oportunidad de pagar a 3 y 6 meses sin intereses Gabriel Montes un terreno sin finca ¿tiene que pagar agua? en el caso de terrenos baldíos sí el SEAPA también por el hecho de incorporar o de de tener una cuota de conservación y mantenimiento de infraestructura cobramos una cuota para todos los terrenos baldíos hay cerca de 64 mil terrenos baldíos y que si el terreno es hasta 250 metros cuadrados su cuota mensual será aproximadamente de 35 pesos director también preguntarle regresando a la llamada de que también se cobran en el recibo este por obras de alcantarillado si por su área no ha visto estas obras ¿qué quiere decir? ¿que son obras más adelante que le afectan en su zona? ¿o qué es? estos cobros seguramente no lo percibe porque finalmente la red de alcantarillado pues va digamos escondida en la parte de abajo de todo lo que es nuestra infraestructura pero digo esa agua potable que se usa siempre es desalojada entonces ese servicio de alcantarillado se tiene que pagar ¿no es una cuota que llega? es una cuota de mantenimiento en realidad la aportación por el servicio de alcantarillado es de la cuota el 25% siempre nos va a llegar es que a veces es nuevo ¿no? digo hay veces que vemos el recibo y no dice cuota por alcantarillado ¿cuándo si lo vemos y cuándo no lo vemos reflejado en nuestro recibo? en nuestro recibo hay un detalle de facturación en donde se expresa las cuotas que significan agua potable cuotas de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales si se expresa en el recibo en la parte digamos central izquierda ahí viene el detalle de facturación y ahí se contempla en realidad si la integración de tarifa es un 75% por concepto de agua un 25% por alcantarillado y aparte una cuota por el tratamiento de las aguas residuales de hecho déjeme preguntarle esto del recibo de mes con mes había platicado que se iba a entregar mes con mes pero en algunos domicilios sigue llegando bimestral ¿ya es un hecho que va a llegar mensualmente o es bimestral? la facturación es mensual es mensual si es mensual ok y hablando de recibos Ana Rosa pregunta en mi colonia Analco nunca llega el recibo del agua siempre tengo que solicitarlo ¿qué pasa con la entrega de los recibos? bien ojalá nos pueda dar su domicilio para checar por qué no le está llegando su recibo pero si existe el compromiso por parte de nosotros de podérselo entregar de forma mensual Patricia de Guerrero quiero pagar el total de mi adeudo pero quiero saber si habrá meses sin intereses en el buen fin bueno nosotros la facilidad que tiene es poder pagar a tres o seis meses con tarjeta bancaria sin intereses y poder también la posibilidad de hacer un convenio y eso todo el año se puede hacer no solamente en este o sea en cualquier momento puede uno reestructurar su deuda sí bueno esa facilidad siempre existe de en cualquier momento poder reestructurar su deuda lo que sí es que cambia ahorita es el porcentaje de descuento en recargos que es el 75 por ejemplo dice Yolanda Ponce ella debe 50 mil pesos ¿qué hace? en su recibo que vea ahí se ve claramente ¿a cuánto ascienden los recargos? sí en el detalle de facturación viene cuánto es por concepto de cuotas cuánto por recargos por gastos de ejecución por el tratamiento de las aguas residuales entonces con ese detalle de facturación o del detalle del estado de cuenta se puede dar una idea de cuánto es lo que se le va a descontar por el concepto de recargos antes de despedirnos una duda de Isabel Martínez ¿cómo puedo hacer la lectura yo como usuario para que no me afecte en el cobro? ¿tienen algún calendario? sí bueno es importante también que la gente aprenda a leer su medidor normalmente nosotros lo que tomamos son metros cúbicos un metro cúbico son mil litros de agua que se consumen prácticamente es un tinaco la lectura se toma en dígitos normalmente son negros en fondo blanco esos son los que nos señalan los metros cúbicos es importante digamos que la gente tome su lectura una casa habitación aquí en promedio en la ciudad consume entre 14 y 15 metros cúbicos al mes para 3 o 4 personas si la persona que nos está hablando más o menos cumple esas condiciones su consumo debe ser cercano a los 15 metros cúbicos al mes y puede tomar digamos la diferencia entre si la toma el día de hoy y la toma el siguiente mes en número negro saca la diferencia y podrá determinar su consumo aquí el asunto también es rapidísimo porque entramos enero febrero marzo que son los meses en que podemos pagar el estimado anual y nos puede salir un poquito más si nosotros estaremos entregando el recibo del estimado anual a partir del 11 de diciembre para que la gente que tenga su avinaldo pueda incluso pagar por adelantado a partir del día 11 de diciembre estaremos entregando el recibo del estimado anual y lleva un beneficio del 10% por pago anticipado hay que ser nuestro guardadicto para el estimado anual gracias por habernos acompañado por mañana gracias por la invitación gracias vamos a la pausa así es y regresamos a revista jalisco 30 30 53 07 comuníquese